Ya no puedo más hace demasiado calor En eso tienes razón Arajo ya dejen de Goro quejarse ¿Tú por qué traes ese abrigo? Los Goroositas me lo regalaron Oye Link creo que el Gorón te está ganando de ser estúpido Eso ya lo veremos No te preocupes que te gana por poquito Arajo porque no te coges a Link de una vez Orirás por eso pedazo de mierda Vamos más a los Zelda Esperen el me va a ayudar a matar a Link Mámenmela todo lo que quieran pero no lastimen a Macar Zelda me mataría si algo le pasa Si se llevaron a ese pervertido debemos darnos prisa Solo lo quieres encontrar para Goro cojértelo Entonces Macar si no salgo de esta Tú te encargarás de contarle al mundo lo que te acabo de decir ¿Con quién estás hablando? Con el tronquito que venía conmigo Te refieres a esa cosita adorable Lo dejamos ir No mamen con quien he estado hablando estas dos horas A la verga desde cuando puedes volar Macar No Macar llévame contigo Ya guarda silencio O tu ano será brutalmente penetrado por nuestras lanzas Dijeron que nos llevarán en donde se encuentra Link Pero después de que termine la ceremonia de sacrificio Tiene que ser rápido Tengo que matar a Link Abajo por mientras jaré mi tiendita Para vender Porque soy un gorrón vendedor Y eso hacen los gorrones vendedores Vender Y estafar Y apestar Y ocupar un espacio en el planeta Y cuando me dejarán salir Cuando uses tu cabeza Oye eso de allí es caro Comprame algo o muérete Ya te dije que si te compraré algo Y luego te morirás Oye que es esto Sin oro puñal Con eso podrás matar a quien tú quieras Pero que conste que no te estoy dando oro Ideas como clavárselo a Link Mientras está de espaldas Y así terminar con tu oro venganza Y me la pelas Si, si Con esto mataré a ese malnacido Mi venganza se cumplirá Pero porque no nos ayudarán Ahora obedecemos las órdenes de Beran Ella nos prometió que no habría más machistas pachoncitos en el mundo Esa sí que es una buena propuesta Será mejor que se vayan de aquí Y llévense a ese hombre que teníamos planeado usar Para que nos embarazara a todas las Gerudo Para así seguir creciendo Yo no me voy de aquí Aquí es donde pertenezco Que no entiendes que después te cortarían la cabeza ¿Y cuál de las dos? Oye Sarade ¿Cuál es la siguiente trigo en la lista? Los Seikas son nuestra última parada Yo quiero detenerme a comer algo ¿Qué oro puñetas tienes allí? Crema de verduras ¿Quieres? No Mi crema de verduras Mi crema de verduras ¿Por qué no te mueres? Ya Zelda sabías que las esperanzitas necesitan cuidados muy especiales No me interesa Escribí un libro sobre el cuidado de las esperanzitas Ligna tú no sabes escribir Sí, pero cuando sea grande aprenderé a leer y escribir Ligna tú nunca vas a crecer Tarada, eres una tarada Me tienes envidia porque yo soy la líder Y a ti nadie te quiera porque eres una tarada de mierda Y quiero que me pidas perdón de rodillas Vamos de rodillas tarada O le diré a tu papi el rey que te acuestas con mi Ah, maldición Porque los oroositas no me dieron el abrigo antes Si crías a una esperanzita bajo la luna llena está cambiada su color Y la forma en que la alimentas también es un factor importante Haya cállate que no me importa tus mugrosas esperanzitas Mi oro escroto también necesita cuidados especiales ¿Y esta tetona quién es? ¿Esta quién? Yo soy Verán, líder de las Gerudo y la quien se encargará de partirles la madre en dos Entonces es por ella que las Gerudo no nos ayudaran Debemos vencerla Pero porque no nos capturaron a todos si ya estábamos allí Somos mujeres, las mujeres no hacemos bien las cosas Eso es verdad, ni siquiera me desarmaron Tarajo es por eso que odio a las mujeres Me quieren quitar mis pollas Disfrutar y matarte pedazo de escroto podrido Ah, maldición, nadie ofende a mi oro escroto y vive para contarlo Link, ¿y en qué estás pensando? ¿Por qué no haces nada? Estaba pensando en por qué no puedes tener los pechos de ese tamaño Si nos ponemos a hablar de tamaño tú perderías Todos ustedes me dan asco y ya dejen de decir tantas estupideces que solo honran el título de esta serie Cállate que yo soy la líder y debes obedecerme perra Apuesto que tú eres una enana adicta al pan y crees que todo el mundo debe obedecerte Es que es la verdad Y tú el deber de eres tan imbécil que ni siquiera sabes que te estoy ofendiendo Gracias Ese pedazo de escroto se cree la gran cosa por tener ojos poderosos Y le encanta que le den por culo Abajo me está oro empezando a asustar Y tu princesita no eres más que una mujer insatisfecha Sí, mira, es verdad Esas son mentiras, hago lo que puedo Esa cosita adorable es el único que no le puedo decir nada, solo por ser adorable Pero posiblemente esa asquerosa criatura sea lo peor de lo peor Escoria mal hecha, una defesio de la naturaleza Su único lugar en este mundo es morir de una manera que no puedo mencionar porque sería censurado Eso es verdad, todo es verdad Ustedes solo son basura y me encargaré de eliminarlos Ya me harto, Lin, hazlo pedazos Sí, la mataré a vergasos Tú no podrías matar a nadie con esa cosa Carajo déjenmela a mí A mí no me importa golpear a una mujer Por mí pueden pelear todos juntos A mí no me gusta pelear con mujeres Así que la balearé hasta que ya no pueda moverse Esta es mi oportunidad de matar a Link No mames mate a Proyecto 100 ¿A quién? A un puto uro Desde aquí puedo oler tu asqueroso escroto Y me da nauseas Carajo, tú no eres rival para mi goreo escroto Amo convertido, prepárese para hacerle frente al poder de Vegani Peleas igual que como coges Horrible Será mejor que te rindas Ya dejen de criticar mi habilidad en la cama Rasen, churria No, no, no Me escuché Imai Ya valiste verga Imai, te dije que ya valiste verga Bebea la prensa más visto en perro Este irá a la verga, serás tú ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video